El informe Young Business Talents recoge las actitudes y tendencias de 7.142 jóvenes estudiantes preuniversitarios de entre 15 y 21 años. En él destaca algo sorprendente. Los jóvenes españoles son los europeos que más se plantean ser funcionarios como mejor opción de futuro. En concreto, un 32% de ellos, por encima del resto de los países del sur de Europa. Desde el punto de vista de que soy funcionario y de momento he vivido las dos etapas, tanto en la empresa pública que he estado 15 años como en los 21 que llevo aproximadamente en el funcionario. Y bueno, ni más ni menos que tal y conforme está la situación puede ser interesante. Y de todos los españoles, un 47% de Castellano Manchegos quiere desarrollar su carrera en los servicios públicos, seguidos de los andaluces. ¿Por qué podría ser? El que tiene ánimo de hacer cosas en la vida es posible que no busque ser funcionario, que se busque una carrera. Y la persona que es menos activa, es una idea que tengo yo, ¿no? Es la que dice que ser funcionario te da tranquilidad para toda la vida. Ni bien ni mal, quien quiera ser funcionario que lo sea y quien no, no. No tengo nada contra los funcionarios, ni contra la persona que no quiera serlo. Yo creo que es mucha falsedad en cuanto a que el funcionario típico es el que no trabaja y se escaquea. Hay funcionarios, como en todas las profesiones, los hay responsables y los hay jetas. Siempre hay quien se sale de la norma y se aventuraría a ser emprendedor sin dudarlo. Hombre, a mí de momento no lo tengo muy claro, pero me gustaría también ser emprendedor, por supuesto, sí. Los que menos querrían trabajar en la empresa pública serían los madrileños y los valencianos. En cuanto a cambiar de residencia por motivos laborales, los castellano-manchegos prefieren desplazarse a Madrid antes de ir al extranjero. Pero si tuvieran que cambiar de país, escogerían los Estados Unidos, el Reino Unido o Alemania.